Muchas gracias, señora presidenta. Señora Herrera, durante estos años de crisis en nuestra comunidad autónoma ha aumentado la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Como nos recordaba hace apenas unos días Comisiones Obreras, aprovechando el día de la infancia, más de 97.000 niños, uno de cada tres de los que viven en Castilla y León, viven en riesgo de exclusión social y casi 12.000 padecen privación material severa. No son, evidentemente, el único colectivo afectado, pero ¿alguno tiene alguna duda de que son el colectivo más vulnerable? Frente a eso, las Administraciones tienen que ser capaces de afrontar y de poner todas las medidas a su alcance para evitarlo y, lamentablemente, no parece que sea así por parte de la Junta. Ya hemos visto cómo en este Pleno usted mismo rechazaba, por ejemplo, la apertura de comedores escolares en verano, rechazaba la puesta en marcha de hasta 27 inversiones sociales como centros de día, residencias o viviendas tuteladas y muchas otras medidas de carácter social. Y esto se suma al recorte general efectuado en los presupuestos de la Junta, que acumulan 361 millones de euros de recorte desde el inicio de la crisis en servicios sociales y promoción social. Esto ha tenido y tiene una indudable repercusión en el deterioro de los servicios sociales y no me venga con eso de que ustedes hacen más con menos porque eso no se lo cree nadie. Así que, le pregunto, ¿se compromete a la reversión de los recortes efectuados en los servicios sociales y aumentar el presupuesto en 2017, al menos a niveles previos a la crisis económica? Muchas gracias. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, a lo que la Junta se puede comprometer aquí esta tarde es, en primer lugar, a que el presupuesto de la comunidad para el año 2017 va a volver a expresar la prioridad que las políticas sociales, que los grandes servicios públicos de competencia autonómica tienen para nosotros en nuestro programa de gobierno. A concentrar en ellos la mayor parte de los recursos disponibles. Y, en tercer lugar, a destinar, como hemos hecho en el año 2016, la mayor parte, el mayor porcentaje del incremento de recursos disponibles por la comunidad que pueda producirse. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame también que, aprovechando que estamos hablando de servicios sociales y de todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar, recuerde también que hoy se cumplen 16 años del asesinato de uno de los mayores y mejores arquitectos que ha tenido el estado de bienestar en España, como es Ernest Lluc, al que creo que todos debemos el respeto debido. Mire, señor presidente, yo el otro día le decía en mi pregunta que, como ya había gobierno, no tenía excusas y veo que me equivocaba, pero sus excusas de nada le sirven a esos 97.000 menores en riesgo de exclusión o a los cuidadores familiares a los que ustedes le recortaron un 90% la prestación. Excusas que tampoco le sirven a los ayuntamientos a los que llevan castigando con recortes cinco años. Mire, ¿sabe qué es esto? Esto es una carta que la Consejería de Familia ha enviado a los ayuntamientos de nuestra comunidad. Una carta sobre el acuerdo marco para el mantenimiento de los servicios sociales. Para que todo el mundo lo entienda, los ayuntamientos prestan servicios sociales esenciales que, teóricamente, están cofinanciados por la Junta. Pero resulta que ustedes son siempre morosos y pagan mal y tarde. Resulta que los ayuntamientos tienen que adelantar con recursos propios lo que ustedes tendrían que pagar. Resulta que, en vez de financiar ustedes a los ayuntamientos, son los ayuntamientos los que financian a la Junta. Paradojas de la vida. Ustedes han dedicado a pagar esos servicios este año. Perdón, en el año 2016 llevan un recorte acumulado de 20 millones de euros con respecto al año 2011. ¿Y sabe lo que le dice la Junta a los ayuntamientos en esta carta? Uno, primero que no tienen ni idea del dinero que van a aportar el año que viene a los ayuntamientos para los servicios sociales. Mal. Dos, que van a hacer un esfuerzo, un esfuerzo dicen, en mantener el presupuesto. Es decir, que por lo menos conciliarán los recortes, nada de aumentos, peor. Y que, mientras tanto, los ayuntamientos mantengan con los recursos propios los servicios. Es decir, que se las apañen solos para atender a la gente porque la Junta se desentiende. Esto ya es de nota. Y la traga final, ¿saben qué ponen como excusa? La financiación autonómica, su falta de concreción. Esta excusa parece que ya les vale para todo, pero a los que no les vale es a los ayuntamientos y a la gente que necesita acudir a los servicios sociales. Porque, mientras, los ayuntamientos tienen que recortar la ayuda a domicilio porque con los recursos que les transfieren ustedes no les llega. Y se tienen que hacer cargo yo solo de las ayudas para la pobreza energética, que, aunque se acabe de poner de nuevo de actualidad, no es un problema ni mucho menos nuevo, lamentablemente. Así que, señor Herrera, yo le ruego que se ponga manos a la obra, que revise el acuerdo marco de servicios sociales, que establezca condiciones transparentes y objetivas de financiación en función de la población y de las necesidades y que incremente el dinero que aporte. Y, desde luego, vuelvo a combinarle a incrementar el presupuesto para el año 2017 hasta los niveles previos a la crisis. Esto significaría al menos 60 millones de euros más para servicios sociales. Y ahora usted puede dedicar el tiempo a contestarme algo útil para los castellanos y leoneses o hacer algún chascarrillo o lanzar algún insulto. Usted decide. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. No, pues gracias, presidenta. Pues voy a dedicarme a debatir con su señoría. Hombre, lo de la financiación autonómica nos lo tomamos en serio todos, menos aquellos que afirmaron desde el primer momento que era el famoso traje a la medida de las necesidades de Castilla y León. Le recuerdo quién dijo aquello. Mire, yo nunca he negado la mayor. A mí no me habrá escuchado nunca su señoría en este o en otros foros, pero especialmente en el ámbito parlamentario, negar que la comunidad, como el conjunto de España, como todas las administraciones, ha tenido que hacer ajustes y recortes durante los años de la crisis. Yo he traído a esta Cámara numerosos informes que sitúan a Castilla y León, sin embargo, y esto me lo ha negado usted siempre, entre las comunidades que menores recortes y ajustes en sus servicios públicos han realizado durante los años de crisis. Informes que, además, en muchos casos, y a pesar de la tozudez del argumento negado también por su señoría, han venido a confirmar la fortaleza y la calidad de los mismos. Eso sí, gracias a quienes sí son hoy y todos los días dignos de ser recordados porque son los verdaderos protagonistas de ese éxito, que son los profesionales de los servicios públicos de Castilla y León. Pues mire, 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 a pesar de las dos durísimas recesiones sufridas en esta comunidad, a lo largo de estos años, esta Administración no ha cerrado ningún centro sanitario educativo, ni centro social, ni se ha suprimido ninguna prestación contenida en lo que llamamos el núcleo esencial de los grandes servicios públicos. Antes bien, precisamente porque había unos sectores de población expulsados o en la dinámica de exclusión social, hemos puesto en marcha una red de trabajo y de protección a las familias y a las personas más dañadas por la crisis. Le traeré un informe más, que es elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. No es precisamente una asociación proclive a mi fuerza política. Es precisamente un estudio específico sobre los recortes de todas, de todas las comunidades autónomas en políticas sociales entre los años 2009 y 2015. ¿Sabe lo que dice ese informe? ¿Sabe lo que no quiere escuchar su señoría? Que somos, en este momento, la comunidad cuarta que mayor porcentaje de su presupuesto total dedica a las políticas sociales. Que el recorte de gasto en la comunidad autónoma durante esos años ha sido sustancialmente inferior, siendo notable, he de reconocerlo, a la media, tanto en términos absolutos como en gasto por habitante. Y que en este tiempo hemos concentrado en ellos todos los recursos disponibles, pasando de representar en el año 2009 al 2015 del 66,7% al 74% de los presupuestos totales. Más de seis puntos por encima de la media nacional. Sobre esto tiene su señoría una oferta de pactar en el ámbito que usted quiera, en la reforma no nata del estatuto que usted reivindicó como cosa concreta de los grupos o en un acuerdo político, ese suelo de gasto social de al menos el 80% del gasto no financiero disponible. Usted sabe que en el año 2016, precisamente, los servicios públicos son los que más han crecido y, especialmente, dentro de ellos, con un crecimiento del 4,4% respecto del 2015, los servicios sociales. He hablado de esa red de protección que queremos, ahora se ha puesto en marcha una mesa de trabajo para ello, convertir en un instrumento de trabajo ordinario no vinculado a la crisis tal. Y hemos hablado, y lo hemos hecho también aquí, del plan de inversiones sociales prioritarias. Usted planteó en el último pleno unas propuestas muy concretas por un valor de 711 millones de euros. Nosotros hemos comprometido ya un plan que vamos a ejecutar en el horizonte del año 2020 por 728. Ni siquiera en esa ambición nos puede engañar. Pero, mire, señor Tudanca, es muy fácil y muy bonito divertirse con ese juguete llamado los presupuestos de la señorita Pepís. Es muy fácil gastar, es muy fácil comprometer, es muy fácil no tener prioridades, es muy fácil hacer todo tipo de alaracas y poner en marcha todas las previsiones. Es muy fácil prescindir de que el primer deber de un gobernante serio es tener en cuenta los recursos de los que va a disponer. Y eso lo hacemos aquí y eso me permite volver a confirmarle que la mayor parte de esos recursos van a ir dirigidos a las políticas sociales.